Hola, 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 hola a todos. Gracias por estar en mi canal. Un honor para mí tener una gloria de la música urbana en general aquí con nosotros, el cual ha sido viral todos estos días. No hay canal de YouTube en este país que no haya hablado ese muchacho. No hay canal de YouTube internacional, canales de televisión que no hayan hablado de él. No es la primera vez. Sabemos que es un artista que ha estado acostumbrado a estar en la boca de todos, a sonar, a pegar, a ponernos a bailar a todos. Y hoy tengo el placer y el honor de tenerlo aquí en mi canal de YouTube, el Jeffrey. No me voy a decir que es el Jeffrey. Hermano, placer. Placer, de verdad, muy feliz. Yo tenía ansias de venir a tu programa. Tú sabes que la primera vez que te vi en persona, no hace mucho, me sorprendió tu humildad. Te lo digo de corazón. Igual te lo digo público. Santiago dijo, vas acá, pero cualquiera que ve a Jeffrey, que hay con un dembocero de Catarla o de Villajuana. Y tú muy humilde. Mira, mi respeto. Y eso es raro porque nosotros, los seres humanos, los dominicanos, estamos viendo que hay una parte de la industria dominicana en la música en general que no acepta lo que estamos haciendo nosotros ahora, la nueva generación. ¿Por qué tú abrazas tanto a esta nueva generación? Porque yo entiendo que eso es una realidad. Yo soy un artista que soy vanguardista. Me gusta ir a los nuevos tiempos. Y yo respeto a las personas que son emprendedores. Mi respeto es más grande por ustedes porque ustedes cambiaron la forma de hacer contenido. Y con los dedos tumbaron medios que nadie podía tumbarlo. Inclusive medios como Diario Libre, etcétera, tuvieron que venir, usar la forma que ustedes usaron. Y utilizar incluso contenido del que hacemos nosotros para poder... Y se alimenta del contenido de ustedes. Claro, claro. Y le damos la gracia a todos los periódicos nacionales que siempre... Y el que no reconoce eso está atrasado. Yo soy una persona que yo valoro eso. Y de verdad que yo quería estar en esta plataforma. Gracias. Quiero ir un poco para atrás. Sí. ¿Cómo inicia Jeffrey? Bueno, yo inicio como todo joven. Salí de Santiago a muy temprana edad. ¿A tu redactores de Simón? Sí. De los 29 caballeros, pues yo estoy aquí. Yo completo el 30. Yo nací en una precariedad extrema donde no tuve la oportunidad de ir a la escuela. ¿Tú no estudiaste? No. Yo soy autodidacta. Yo sé hacer mis propias cosas. Yo soy productor. Hago mi propia música. Y aprendí... Todo lo que yo hago, lo aprendí a hacer. Ok. Pero tú no estudiaste nunca. Nunca. O sea, ¿y cómo te aprendes a escribir? Bueno, porque he tenido muchas personas a mi alrededor que me han ayudado a crecer. Y mi hermano me afabetizó. Y grandes amigos me han ayudado. Y yo entendí que para yo poder llegar tenía que trabajar mucho. Lo que es vocabulario, la lectura. El lado intelectual. Sí. Yo tengo problemas con la autografía. Eso es lo que yo puedo decir. Pues a veces te te paga una H. Y yo no le pago eso. Yo... Yo... Porque el problema es que... Yo le he preguntado, por ejemplo, a mi esposa, que es un maculado. A ver, yo quiero que tú me expliques por qué vaca es con B corta y va es con B larga. Entonces ella me dice, bueno, entonces no se va a explicar. Y yo, mira, el problema es que para yo formar un acorde hay reglas. Entonces, quiero las reglas porque es con la B de visual o la B larga. Entonces, o la H. Yo tengo problemas con la H. ¿Tienes problemas con la H? Por ejemplo, yo te pregunto, huevo, ¿cómo va? Huevo. Con la O. Ok. Ok, dame, bebé. Tú tienes problemas, el clásico problema que tiene uno con A y A y... A y A. Y es verdad, tú tienes problemas con esa. A y O. Ensayo. Mi esposa me dice, por favor, no nos vuelva a escribir. Ella vive arriba de ti con eso. Es terrible. Eso pasa con... Ella deja de hablar a una persona por falta de autografía. Hay muchos artistas que tienen ese problema. Pero... El mío es grave. ¿Eh? El mío es grave. Pero tú ibas escribiendo con tu Instagram como tú lo haces. La Lola corriendo. Papi, corre, corre. A ver, la importancia es que tiene una buena mujer al lado de uno. ¿Qué te preocupa? Ok, no estudiaste, Jeffrey. Seguiste creciendo. ¿Cómo tú cruzas a la capital? Bueno, cuando yo era un niño, yo quería... Mi madre muere por... Tenía cáncer terminal. Y yo sentía que... Ella estaba muriendo porque no teníamos para la medicina. Y yo quería... Yo siendo un niño, quería venir a la capital. Antes de ella morir, yo le dije que me dejara venir a la capital. Ella me dijo que no. A buscar un hermano que vivía aquí para yo tratar de buscar el éxito. Porque yo quería cantar. Cuando eso había un programa llamado Buscando el Show. Buscando el Show, claro. De Johnny Ventura. Claro. ¿Tú recuerdas eso? No, yo no estaba vivo porque yo entrevisté a Johnny Ventura y me lo mencionó. Entonces, mi madre dijo que no. Y yo me escondí en una guagua de un periódico que se llamaba La Información. La Información de Santiago. Y yo me escondí y me tapé con los periódicos. Y llegué a la capital. Duré tres días buscando a mi hermano. ¿Y dónde tú dormías? En la calle. Yo dormía con esos muchachos del Parque Enriquillo. ¿Qué edad tú tenías? Yo tenía siete años. Dios mío. Duré tres días y lo encontré. ¿Y cómo tú lo encontraste? Porque mi hermano estaba trabajando en Plaza Lama. Los Lama, a propósito, un saludo a ellos. Plaza Lama y Duarte 54. Me acuerdo cómo ahora. Duarte 54. Una tienda que había en Lama. No era Plaza Lama, era Calzado Lama. Calzado, claro. En la Duarte. Claro. ¿Y lo encontraste ahí? Lo encontré. Ok. ¿Tu hermano era, obviamente? Sí, ya adulto. Y a los tres días de yo llegar aquí, muere mi madre. Guau. Eso fue muy terrible. Pero en la vida yo siempre he visto, yo nunca he visto barrera. Yo he vencido obstáculos. Para mí, los problemas de la vida son normales. O sea, pasar hambre, yo he pasado hambre, lo de eso es normal. Desnudez, dormir en el suelo, eso. Yo lo veía como algo normal. ¿Ya era parte de tu día a día? Sí. ¿Y cuando tú estabas aquí en la capital, ¿dónde te quedaste con tu hermano? Sí. 17 con Albert Thomas. Eso es... Parte atrás. Yo vivía parte atrás de parte atrás. En un callejón. En un callejón. Parte atrás. ¿Qué tiempo duraste aquí en la capital? No, toda mi vida. Yo soy un capitaleño en Pedernillo. Ah, después de esto que la te... No, yo soy capitaleño en Pedernillo. ¿Qué tú hiciste aquí en la capital? Evanista. Evanista. Yo soy un evanista fino. ¿Sí? Dejé la evanitería porque son borrachones y charlatanes. Ay, verdad. El que le paga el antúe evanista se murió. Yo no quiero eso para mí. Entonces, ¿fuiste evanista mucho tiempo? Sí. ¿Con eso tú te manejabas? Ahí ya duró a los 12 años, 13. Estaban ensayando una banda. Se llamaba La Proclama, Tomás Barrera. Y mi hermano era mi tutor. Entonces, había un tamborero llamado José Tambora, que él le dijo a mi hermano, porque yo odiaba el merengue. Yo era rockero. Tú querías ser artista, pero de rock. De rock. Que canta merengue. Y a los 13 años que yo fallé, me dieron una pela. Y tuve que ir obligado a ensayar. Ahí canté un día con Tomás Barrera, cuando me presentaron a la televisión. Ramón Orlando me estaba mirando. Y Cuco le dijo, mira a ese muchachito que está en el chino del mediodía. Fueron a buscarme a ella. Ramón me dijo, Cuco te quiere. Ok. ¿Qué edad tú tenías? Ya 13 años. Ok. Te pusieron a cantar una canción. Ramón Orlando te dio. Ay amor, que despierta las piedras. Con tan poco se marea el lagón. Cuando ya más estoy. A la hora que tú digas voy. Eso anda por ahí. Ay mi madre. Entonces te fueron a buscar Ramón Orlando y Cuco. Ramón fue a buscarme. Papá te quiere, pero yo tengo lo mejor para ti. El gurú de la música, Ramón Orlando. Eres mi padrino. Hay una banda que se llama La Artillería. Yo quiero que tú vayas allá a Emka. Yo rubí cada mar en seis meses. Cuando llego allá veo a Alex Bueno. Ay Dios mío. Peter Cruz. Ay Dios mío. Nicky So. Johnny Reyes. Yo me fui. Y yo, ¿por qué yo voy a buscar aquí? Cuando me... Yo fui el último. Dice Ramón Negrito, venga. Entre. Ramón, yo no me sé nada. Yo temblando, Ramón el gurú de la música. Cuando él me dice, canta lo que quiera. Canté diez compás. Me mandaron a parar. Yo estaba, Dios mío, sudando. Así me dice, ven acá. Es un disparate, man. ¿Estás pensando que lo hiciste mal? Tú vas a grabar el álbum entero. Me dieron 30 pesos. Compré una pasola. Cinco cadenas. Le di la otra a mi mamá. Me atracaron. No, pero era de tu mamá, ¿no? Porque tu mamá había fallecido. Mi madrastra. Ah, tu madrastra. Quien me crió. Pero tú tenías 13 años. Ya, sí, 13 años. Y compraste la pasola. La pasola. Y te volviste loco. Tuvieron que ponerme más edad para poder firmar. Porque cuando eso, doña Zayda no te dejaba subir la tarima. Tú no podías. Yo no podía cantar en la noche. Doña Zayda era... La presidenta de la Comisión de Espectáculo Público. De la Comisión de Espectáculo Público. Terrible. Que hubo problemas con doña Zayda. Sí. Hubo muchos problemas, ¿verdad? Sí. Hubieron merengueros que le tiraron. A Fernandito Villalobo lo metió preso. Hubieron merengueros que le tiraron. Sí, hubieron merengueros. Porque se tocó ahí sin querer. Ya, te dan los 30 pesos. Sí. Entonces, firmaste con Ramón Orlando. Firmaste con la artillería. Con la artillería. Ramón me dejó, porque Ramón era productor de la artillería. Ok. Entonces, compré un par de cadenas de golfil. Me atracaron. La pasola, un día, se le rompió algo y yo la fui a soldar. No le quitaron la batería y se quemó. Se prendió en candela. Yo no sabía que había que quitar la batería para soldar un carro. ¿Tú sabías eso? No. Si tú se usas de un carro con la batería puesta, se quema. Yo no sabía eso. Y yo empecé a llorar. Me tiré solo llorar. Una hondalí. ¿Debaratáte los 30 pesos entonces? Oye, se fueron. ¿Y seguiste con la banda? Sí. Y entonces ahí me mudaron para Las Caobas. Ahí yo andaba en un BMW nuevo. ¿Cómo? ¿Con cuántos años? 14, 15 años. Pero tú eres jovencito, ¿estás viendo? Sí. Yo andaba en un BMW del año. ¿Y con quién tú vivías? Me mudaron los dueños de la artillería. Acá andé un día y un fue mi odio. Ok. ¿Ahí duraste un tiempo con la artillería? Sí, duré un tiempo. Hasta que tanta gira, tanto viajar, no comía y me tuberculicé. ¿Tuberculicé? ¿Tuberculicé tuberculose? De vuelta al barrio. Perdí todos los amigos. Pero por mi humildad y mi sencillez, el barrio me recibió con los brazos abiertos. Ven, que tú eres nosotros. Ahí conozco a la mamá de Lola, a mi esposa, tres años después, en Oya yo. ¿Qué año estamos hablando? O sea, lo estamos hablando ya final del 89, ¿verdad? Sí, como... Entonces, fui al barrio. Duré tres años que no quería saber de música. Y me dice Carlos, yo quiero que hoy salgamos. ¿Tú te acuerdas de la discoteca? ¿Por qué tú no querías saber de música? Porque me decepcioné. Porque perdí todos los amigos. Ya, ya. Cuando perdí la voz me botaron del grupo. Ya. No podía cantar. Ya. Entonces, tres años después, yo sin música ya, Carlos me dice, hijo Celos, me dice, vamos a que es loco hoy. Y me llevan a recortar, me buscan una ropa. Porque había una fiesta en la discoteca Topacio. ¿Tú recuerdas Topacio? No. Cruzando el puente de los Minas, lo más duro que había. ¿Es verdad? Sí. Ahí había una fiesta de la UNFU. Mi esposa estudiaba en la UNFU, cuando eso no la conocía. Cuando me llevaron a esa fiesta, accedí y fuimos a la fiesta y conocí a la mujer de mis sueños. Bailando ahí. Cuando salimos de la discoteca, la mujer se fue un jipetón, una Pathfinder. Eso estaba acabando. Y tú descacarándote. Pues tú estás descacarado y viniendo de una enfermedad y esa mujer se monta en esa jipeta. Sí, investiga que era una Pathfinder. La única jipeta que se ha pegado en la vida fue una Pathfinder. Eso fue terrible. ¿Y cómo tú le llegaste a tu fosa? Nada, estábamos bailando y muchos me dicen de qué. Si es verdad que, pues yo siempre tenía fama de que a las muchachas, tú sabes. Si es verdad que tú eres duro, que no te consigues esa. Y es cuando tú quieras. Una hembra. Una hembra. Y me dice a los muchachos, ¿tú quieres ver qué me la doy? Está bien. Y le hago yo así a ella. Ella no se ve que yo era el Jeffrey. Ya yo era el Jeffrey. Ya yo era conocido. Y le hago yo así. ¿Qué bailamos? Diciendo, venga tú aquí. Cuando la fijas a la baila, qué mujer que baila salsa. Y es salsera. ¿Tú divinas? Le tiré los pasos. Bueno, tú bailas bien salsa. Ya, ya. Muy fuerte. Cuando le tiré el par de pasos. Mía. Nos metimos en amores. Y dije, esta es la mujer de mis sueños. Porque una vez se hizo tarde y durmió en mi casa. Y arregló la cama. Y mi marata dijo, esa mujer sale buena. Atención, hombre. La mujer que te arregló la cama, te amarró. Diablo, qué vayas. Arregló la cama. Una mujer le arregla una cama. Mira, recoge unos platos. Y que cenamos juntos. Y recogió los platos y lo puso. Qué truco, mi hermano. Arregló la cama. ¿Cuántos años ya tienes juntos? Treinta. ¿Treinta años juntos? No, pues te son primos. Guau. Ok. Tú la tienes a ella. Tú estás feliz del amor. Sí. Pero tú tengo ya. Desbaratado. ¿Qué pasó entonces tú? ¿Cómo tú encontraste el ánimo? La fuerza de voluntad para tú decir... Ahora es que viene lo bueno. Vamos a darle, dale. Me la quitan y me la mandan a Estados Unidos. ¿A la mujer? Sí. La familia. No le van a dejar... Antes, déjame decirte, que era un desacredito. Un músico antes. Un músico. Un músico era delincuente. Tigre, Vago. El merengue empezó a tiempo, entonces era más o menos como el dembón. Eso es lo que me molesta, que la gente olvida, quieren acabar con el dembón, pero el merengue era eso. Un merenguero. ¿Merenguero? Merenguero en mi casa, puta loco. Eso la despertí. Drogadito. ¿Vara te enamoré con un merengue? Droga. Porque era el sueño de la droga. Era la época de la droga, que el músico cuando usaba droga no pegaba, no estaba en la moda. Entonces, ¿te la mandaron para el baño? Me la mandan a... No, antes de ella nos separamos. O sea, me la quitaron porque dejó la universidad y la familia se la lleva. Un día ella viene y yo estoy con Joselito y viene y me da una prueba. Me dice, mira, ¿yo qué pasó? Embarazada. El corazón se me cayó. Yo que no podía con mi vida. ¿Qué tiempo tenían ustedes ya? Cinco meses, seis. ¿En cinco meses tú embarazadas? No, pero estaba buena. En cinco meses. Oye, pero arregló la cama muchas veces. Y me lleva la prueba y me dijo, mira, para que tú sepas. Está bien, pero hay una cosa que yo no entiendo. ¿Tú me dijiste que se la llevaron para Estados Unidos? Antes, antes de... ¿De llevársela? Sí, ella me enseñó la prueba. Estaba embarazada, ok. Día después, me la quitan. Pero se la quitaron cuando se enteraron que estaba embarazada. Sí, me la quitaron. Ahí yo lucho por mi mujer, la busco. Enamorado tú. Sí, y ella me volaba por la ventana. Dormí en la casa como tres meses y no se daban cuenta. Ella me llevaba la comida a una esquina, claro. Hasta que ellos se... Ella, el niño nace, Jeffrito nace aquí. Nos fuimos a Santiago. Yo empezaba a cantar, taxié para buscarme el dinero. Trabajé banitería, trabajé construcción. Hasta que la familia dijo, fue un día y me la quitaron, se la llevaron. Porque ustedes estaban bien, pero las cosas entre ellos no estaban bien. Económicamente. No. Pero ustedes se querían, pero la muchachita estaba cogiendo lucha. Estaba cogiendo lucha. Y ella era buena familia. Sí. Ya entendí. Pasaron de cacarra atrás de ella. Ya lo digas, tú no eres rica, pero tú no eres fácil, Jeffrey. Cuando me la mandan a Estados Unidos, me fui atrás de ella. ¿Te fui atrás de ella? Y la llamé del aeropuerto. Sí, porque entonces yo me metí en la banda con Chiché Abreu y ahí yo fui a televisión. Mira, pasó lo mismo que ahora con Aloe Fockel. Ajá. Voy con Chiché Abreu a la televisión y cuando Chiché Abreu me montó un repertorio, desde que me fui a televisión, se vendió la gira en Estados Unidos y nos dieron la visa. Y entonces me fui con Chiché. Me fui adelante, mentira. Yo ni esperé que la banda se vaya. En tu, tenías tu visa y arrancabas. Arranqué. ¡Aló! Estoy en el aeropuerto. Estaba pegado cuando eso. Como un perro. Bajo la lluvia le esperé. Bajo la lluvia dos horas. Mil horas. Como un perro. Ja, ja, ja. Ella me saca la mentira. Y yo estoy aquí en el aeropuerto. ¿Dónde tú estás? En el JFK. Mentira, ponme a alguien que está ahí. Cuando le puse a una persona, si él está aquí, se escapa de donde ella está, se fue conmigo. Pero yo llegué con 500 dólares. ¿Con 500? ¿Tú llegando? Y al segundo le dije, vámonos. ¿Pero para dónde? Vamos a rentar un cuarto. ¿Y vamos a mudarlo juntos otra vez? Vamos a mudarlo juntos. Pero qué asfixio usted tenía, profesor. Se lo había entregado, profesor. Y ni se diga ella, huyendo a la mamá, con despensa. Coño, es verdad que era molé. Una mujer con despensa, con todo. La primera vez que yo con mi carne fue ahí. Mira, Jeffrey. Coño, qué interesante esta historia. Ok. Tú estás en Nueva York con tu esposa entonces, que era novio, y ya estaba la criatura, el Jeffrito. Ah, Jeffrito se quedó con la abuela. ¿Aquí? Se quedó aquí. Ok. Hasta que yo comencé a trabajar, ella comenzó a viajar conmigo a los restaurantes, y me la ponían en China. Porque tú sabes que en Nueva York, cuando yo llegué, allá se cantaba con un pianito, solo rodando por el mundo. Entonces yo llegaba, cogíamos mil tren, nos volábamos en el tren para llegar a Brooklyn, dos horas o tres horas para llegar al sitio. Y cuando llegábamos allá, el que cantaba nos ponía a dar vuelta. Me decía, sí, ven el miércoles y dando vuelta. Hasta que un día dije, fui un domingo y le dije al dueño, vamos a hacer un contrato. Yo te voy a cantar tres domingos. Si al número tres no lo lleno, no me pague. Si lo lleno, tú me pagas lo que yo diga. ¿Verdad que sí? Y entramos en esa. Agarré, empecé a Bocapista. Ahí fue que yo aprendí a hacer un monólogo. Allá yo era el showman, cantaba salsa, bachata, merengue. Y un día me estaban diciendo que en la 96 pagaban 150 dólares, pero solamente eran personas que cantaban inglés. Y yo canto inglés. Y empecé en mi casa as I look into your eyes. En español. Mi esposa me escribía la pronunciación en español. Y yo la pronunciación en español. Y yo cantaba en inglés así. Me aprendí como 10 canciones. Y empecé a cantar en un sitio americano y empezaba a burlarme de mí mismo. Perdón, perdón, perdón que me volaste algo. ¿Qué pasó con el de los tres domingos? Reventé. ¿Fuiste el primero? Sí. ¿Cómo te fue el primero? Ahí, ahí. ¿El segundo? Más o menos. ¿El tercero? Full. En Estados Unidos hay un antes y un después. Yo soy el que pone a cantar a Ramis Camilo, a Michelle, el buenón. ¿El buenón? A todos ellos. A todos yo era que lo ponía a cantar. Yo cantaba siete días. Yo traje en doce años y medio un melón y medio de Los Verdes. ¿En qué año estamos hablando? 2002 ya, ¿verdad? Cuando vine. Cuando vine con la banda. Hay una anécdota de un restaurante. Muere mi padre. Yo tenía doce años que no venía aquí. y le pedí permiso para yo venir aquí. Ok. Él me pagaba ya mil quinientos dólares por show. Wow. Y cuando vengo para atrás me votaron. Eso le costó seis meses después pagarme treinta y cinco mil dólares. ¿Por qué? Porque ya yo exploté con mi tierra. La razón de que yo grabo mi álbum es porque me vota la pequeña España. Está bien. Espérate porque esto sí está bueno. Oye. Oye, tú no eres de Netflix. Oye. Pero hay una pregunta. Tú te fuiste fue primero pero había una banda aquí que se iba después contigo de Chichí ¿cómo es? De Chiché. De Chiché. Sí, tocamos. Tocaste con ellos. Toqué con ellos. Y ahí fue que después te mudaste con... Tú supiste. Agárreme. Ah, que tu blato acotado. A la izquierda. Ok. ¿Y tu papelito? ¿Y tu papelito? Entonces tenía una carta de deportación porque tuve un caso por manejar sin licencia. Y gracias a Dios un día Carlos de la tarjeta Union Carolina ¿lo conoce? No. Un millonario dominicano uno de los más ricos de allá Carlos Gómez yo sé que tú vas a ver de él. Me invita iba a verme a los restaurantes a verme cantando y un día me invita me dice Jeffrey vamos a estar en Windows of the World ahí va a estar la primera dama el presidente Clinton van a estar ahí un senador Charlie Frangel para que tú me cantes dos canciones yo tenía una carta de deportación y me estaba haciendo el chivo loco allá en Estados Unidos cuando fui canté Hillary Clinton dijo oh my god that's a superstar ¿quién es el que está cantando? pero eso es un ángel fulano de tal no yo no era nadie cuando va su asistente me dice mira la primera dama está diciendo esto de ti ven para que la salude yo fui saludé a Bill Clinton y ella me dijo I don't know what you say but I like it you have a nice voice yo no sé lo que tú dices pero me gusta tu voz me gusta tiene una buena voz entonces ¿qué pasa? what happened? I don't have green card what? o sea que tú no tienes residencia ¿por qué? yo dije no yo tuve un arresto y miró a su asistente la asistente de una puertorriqueña Marisa Sánchez que habla español e inglés se saca de su cartera de su seno una carterita y me da su tarjeta yo no le di importancia a eso porque a mí me prometían el cielo todos los días un día ando buscando yo tenía un bultito así antes eran casete casetico las pistas mías estaban en el casete entonces yo metí la tarjeta y cuando miro Marisa Sánchez emigración 24 federal plaza cristiana le digo pero esta es una cónsul esa mujer trabaja con Hillary Clinton mentira sí vamos a llamarla cuando llamo Marisa Sánchez we're calling Jeffrey Jeffrey who you know you know me the singer oh my god oh my god vente a verme vente a verme cogí para downtown y me dijo y el pasaporte yo no me dijo nada ok la primera vez que yo oí la palabra fingerprint las huellas maybe tú estás vencido ve a Grand Concours primera vez que yo me sentí estrella en Grand Concours me estaban esperando las policías y me entraron para allá me cogían las huellas y me dijo si tú vienes antes de las 4 te voy a dar la residencia bajamos cristiana y yo corriendo cogimos el tren ¿los dos? no cristiana ella Lola estaba estaba yo creo como un año o dos cuando llegaba me selló el pasaporte yo pensaba que la residencia era que me iban a dar como una tarjeta y ella me dijo vente se fue para allá yo muchas gracias me fui y ella me dijo ¿cómo te fue? no no me dijeron nada déjame ver tú tienes la residencia yo decía que si yo algún día estuve en mi residencia me iba a dar un humo cantando soy feliz soy contento vivo yendo todo el tiempo salto y bailo como un gallo vuelto loco me puse ahí comencé a grabar mi álbum vamos para allá ahora porque yo estoy viendo que bueno la generación mía y y y y que no conoce tanto de lo que es la artillería y eso conocemos a Jerry mi tierra de ahí para atrás sí ¿qué fue lo que pasó entonces para para tú decir coño no va a poner para el merengue no va a poner para para un álbum ¿qué pasó? Peñazoazo me dice un día Peñazoazo fue a Estados Unidos a una gira exitosa y él me dijo estoy guapo contigo año 2000 fue eso no yo creo que fue antes porque en 2000 a 2000 sí ok estoy aquí pero mi mente está allá con esa canción ok yo fui al hotel a verlo a él y él me dijo estoy guapo contigo digo ¿por qué eso hace? yo con el talento tuyo tuviera Luis Miguel manejando una limosina ahí ¿qué tú necesitas para que te vayas para allá? yo no eso no es así vete para Santo Domingo que aquí usted no va a cantar en el restaurante y eso se me quedó ahí pero no podía venir porque no tenía mi residencia yo siempre hacía álbum que la gente me buscaba me ganaba 20 mil dólares para grabar un álbum porque el disco dejaba mucho con eso pero nunca lo tomaba en serio eso se perdía lo sacaban entonces con eso que Soso me dijo empecé a grabar mi álbum grabo mi álbum ¿dónde grabaste el álbum? ¿cómo conseguiste el productor? ¿quién escribió la canción? ¿productor quién? fuimos nosotros mismos Macumba y yo y había dinero para producir Macumba y yo arrancábamos mira esto aquello yo le decía vamos a hacer esto mira esto aquí ¿y las letras? algunas letras la hizo Julián Dioro Duro algunas adaptaciones pero para no cansarte el cuento Panamá era muy importante en ese momento y necesitamos la opinión de Jimmy Dawson que es el promotor más importante de Panamá ok cuando llegamos a Panamá con ese álbum en Panamá no se usa la payola allá no se paga payola allá es un almuerzo y se pone la canción y los locutores eligen una canción los expertos dicen esta es esta es yo con una maleta llena de sueños arranco para Panamá y cuando estamos allá con Jimmy Dawson un minuto de silencio escuchando la producción cuéntale a él pobre diablo palabrita estaba todo eso ahí y yo me dice mira Jeffrey no te sientas mal esa producción está buenísima pero no es Panamá tú estás muy avanzado Panamá estaba con el jardinero cuando eso porque Panamá es una ciudad de hit ellos tocan música mucha música vieja poca música nueva ok pero tú tienes que grabarte una canción como más lenta un tema más suave y yo me fui llorando allá me fui herido y en el camino se me ocurre grabar mi tierra porque yo cantaba en Harvestro, New York en un sitio que solamente eran mexicanos yo nomás cantaba ranchera y a mí me daban mucha envidia de la buena cuando ellos decían ahora es que viva México y ese orgullo de ellos yo decía algún día yo haré una canción que le devuelva a la dominicanidad que la gente diga yo soy dominicano y eso se me puso en la mente y se me ocurre grabar mi tierra ya Polo Parra ¿de quién era mi tierra? Denino Bravo ok eso es Denino Bravo ok ya Polo que se esmeró mezclado esa producción llamo a Polo desde California que hicimos escala ahí Polo hay que hacer una canción nueva pero tú estás loco ya mezclamos el álbum no óyeme llámate a Macumba ahora mismo oye la introducción va a comenzar así 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 yo quiero que cuando ese disco arranque que en el Cassandra digan y el ganador es el Jeffrey así mismo cuando grabamos mi tierra para Panamá y ese fue el hit ese no ese fue el Tablaza el Tablaza tú sueltas el álbum sí con mi tierra desde Estados Unidos sí y cómo te enteras que está pasando una vaina no arrancamos para acá lo que me dijo Peñazoazo arranco para acá aquí conozco Alberto Cruz Pirincho un promotor tenía muchas relaciones y yo le dije a Pirincho Pirincho yo quiero conocer a Luis Medrano ¿lo conoces a Luis Medrano? le puede preguntar la historia fuimos cinco veces y no nos recibieron Luis Medrano iba a hacer un evento en Bonao o La Vega no sé Luis Medrano hace eventos festival nacional de la que se yo qué de miles y miles de personas y yo quería estar ahí yo le dije Pirincho tenemos que estar en ese evento pero el tema no estaba pegado mi tierra ni el álbum estaba pegado no, no, no yo tenía la banda el mayor le más quería que me vieran ok cuando Luis no me recibió nos comunicamos con Kiko Micheli que era un gerente de cervecería y Kiko Micheli no mete yo Kiko no me pague yo necesito estar en ese evento y me dijo está bien jugando un espacio tú supiste te dieron un light ¿de qué tiempo? 30 minutos cuando bajo los dueños de cervecería León fueron a felicitarme wow y este muchacho una súper estrella le costó a Luis Medrano seis meses 300 mil pesos yo cerrar un festival que le hizo Palacio de los Deportes que gracias al Pachá puedo comunicarlo con el Pachá que yo había dicho que yo era el merengue y todos los merengueros me hicieron una maldad para que se vaya el público desde las 2 de la tarde me pusieron a cerrar a las 3 de la mañana y no se fue nadie esperando no se fue nadie esperando y yo le dije Fernando Villarroda Fernando yo tengo 5 fiestas yo quiero que usted cierre no, cierra tú tú eres el merengue que yo salí y vestí a Johnny Ventura ¿y dónde fue que tú dijiste que tú eres el merengue? es otra historia yo soy estratega a mí siempre me ha gustado el café hasta aquí a mí siempre me ha gustado la estrategia siempre yo después que toco ese festival no te ha pasado en la radio no me apoya la radio había un clan que nos reunimos con Nueva York un promotor DJ de la Venezuela dice Pirincho Jeffrey el hombre es otro de Nueva York vamos a darle par de baile para que se enamore de la vaina nos reunimos con Nueva York y Nueva York dice búscame un CD y véate el mundo apuétame arrancó ese movimiento de DJ con el Jeffrey en la calle a meter piña 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 a reventar pero todavía no me toman no me toman importancia no me están sonando había un programa que se llama Hoy Mismo claro Hoy Mismo claro digo yo Pirincho a Manuel de Jesús Manuel de Jesús cuál es el programa más controversial que hay en el país dice hoy Mismo por ahí ahí no me intervitan a Hipólito Mejía a Diana Fernández no te húntes que tú no vas digo y qué hay que hacer porque yo hay ese programa bueno yo soy amigo de Heidi Bellos una muchacha que es íntima amiga de Yolanda Martínez una bonita ¿te acuerdas de Yolanda Martínez? bueno el caso fue que me dieron el break y cuando me dice César Medina estamos conversando yo soy el merengue ¿cómo? ¿que tú eres el merengue? sí yo soy el merengue si tú sabes lo que tú estás diciendo yo soy el merengue Johnny pasó yo soy el de hoy eso está por ahí grabado búscalo pero espérate eso no pasa ahí cuando salmó un rebú ahí pero no tuvo connotación cuando yo mando a Jesús no me han contestado no me han estado dando importancia si se mandó no te apures agarró y hice una nota de prensa llamó a un par de periodistas cuando publicó eso agarró que ni tomé en el viernes ¿quién es el secret? para decir que era el merengue digo estamos pegados la pegamos pero tú tenías las canciones pegadas ya ¿verdad? no estábamos trabajando estábamos roceando roceando cuando empezaron los merengues yo dije ¿quién es el secret? para decir que era el merengue y arrancó la vaina arrancaron todo y tú hablar de mí y qué sé yo cuando cuando yo fui a televisión entonces que la gente vio ese flow que yo traje y esa seguridad tú supitas ok ¿en qué momento? ¿cuál fue la clave? ¿o qué tú hiciste para que tú tuvieras esa pegada tan grande? yo creo que un buen producto saber mercadear una estrategia yo fui de los primeros merengueros que ahora mucha gente está hablando de la que pica el pollo yo fui de los primeros artistas que empezó a cambiar ese color de pelo el primer artista que empezó a andar en limosina cuando yo vine en el 2002 los merengueros usaban pantalones de cuadro y yo vine fashion yo vine duro tú sabes que yo trenza tú sabes que yo recuerdo que a Jeffrey lo relajaban sí porque decía ¿tú recuerdas que a ti te decían que si tú eras homosexual? sí Jeffrey iba a una presentación y Jeffrey duraba media hora con ustedes ese es Jeffrey el Jeffrey no que una Jeffrey manía la gente se recortaba como yo se vestía como yo tú tenías una moña en un tiempo algo así un corte que era como eso era como de artillería yo bajé así ok pero trenza me hice trenza el pelo rubio terrible ok se pega mi tierra se pega el álbum pero feo tocábamos 13 bailes semanales 13 bailes semanales 13 al precio que es claro República Dominicana entera ¿cuántos países entonces recorrió Jeffrey? se pueden claro el mundo entero solamente me faltó a Haití fuimos hace 5 años tú fuiste a Colombia a Perú Panamá Costa Rica El Salvador Nicaragua Europa todo Chile Argentina Suiza con tu banda con mi banda tocábamos eventos junto con Mark Anthony mira Romeo Santos a mí al camarón no habría show en Centroamérica para que lo sepa es un honor para mí ser amigo de Romeo el rey de la bachata es un orgullo para mí Romeo Santos cogía su je privado y me hacía canciones para él oírme cantando venía aquí aquí y me grababa es verdad él tiene varias canciones que él tiene que tenerla por ahí que me suelte una ok Jeffrey mucho éxito mucha gira mucho de todo con todo este éxito pero no había un peso en mi mejor momento espera espera o sea tú me estás hablando a mí de Chile Perú y todos esos países y no había cuarto ¿por qué? tú supiste es un tema que no quiero entrar muy adentro pero tú estabas en una compañía sí pero firmaste un contrato motrenco sí que después te diste cuenta que no fue un buen negocio como tú creías al principio y se estaba generando mucho más dinero del que tú estabas ganando sí ok y ahí me voy nosotros gracias a Luis Medrano a Mon Lluvere que fue la gente que confiaron en mi esposa porque había un bloqueo contra mi esposa porque no aceptaban yo soy el primer artista que pone a su esposa a manejarlo y el medio no aceptaba yo no hablo con mujeres ok no aceptaban eso y Mon Lluvere es un tipo fuerte del negocio de la industria que bueno Mon Lluvere es una persona muy buena wow todo el mundo habla bien de Mon en la industria increíble entonces Gabriel Rullón Roberto Rodríguez esa persona Luis Medrano empezó a contratarnos entonces yo me di cuenta ahí se cayó la industria me firma Franklin Romero disquero de Romeo por eso en la relación con Romeo viene Rafael de España aquí una vez y él dice que que él no va a compartir el camerino con un local se arma un rebus devuelven todas las boletas hasta que se negocia y me dice el promotor siendo dominicano que lo trajo aquí que quería que yo cantara con una guitarrita yo decía yo con una guitarra me le aparecí con una banda Rafael dijo si me hubieran dicho que iba a tocar con una gente grande yo hago algo mejor se la puse en China le abrí los shows y después le decía pero un aplauso para el Jeffrey yo no sabía y me subió a la tarina hicimos Santiago hicimos Clunaco o sea Rafael llegó con un aceitico dijo yo soy la baile y este me va a acompañar para abrirme el número uno no quiero camerino con él yo por mi lado cuando tú subiste que desbarataste la tarima el country club porque parece que la gente olvida que arremeten contra los urbanos yo recuerdo que el primer merenguero popular que toquen el country club soy yo que puso a los ricos a aplaudir algún rebú y eso fue una noticia que el Jeffrey ni el country club eso no lo creía nadie nadie creía eso yo me sentí orgulloso cuando yo fui al country club ¿verdad? yo me he movado y para el country club no sí contratado contratado me vi un camarero de seguridad robándome una vaina por ahí no contratado mira y cómo te levantas de eso entonces cómo sales de eso saliste del contrato sí salgo del contrato y empezamos a trabajar desde cero y ahí fue que empezamos a ver dinero empezamos yo empecé a trabajar a trabajar y empecé a invertir mucho en bienes raíces ok qué bueno yo llegaba con 200 mil dólares me paraba ¿en cuánto venden esto? tanto ven que tengo el cuarto aquí y papá hay comprado ok el patrimonio tuyo como está bien por dónde anda más o menos ¿me puedes decir? sí por dónde anda el patrimonio de Jeffrey bueno a mí me ha ayudado la plusvalía porque quizás español el crecimiento de las propiedades ok yo te puedo decir yo he comprado por ejemplo yo compré en mi oficina un millón seiscientos mil pesos cuando eso ¿en aquello tiempo? hay que dame catorce ahora catorce ok por ejemplo tengo ocho apartamentos ocho apartamentos diecisiete solares ¿diecisiete solares tú tienes? mi casa vale apertura industria y comercio o el INVI mi casa está por 1.5 de allá de aquí ¿1.5 de los verdes? y no se debe y no se debe diecisiete solares ocho apartamentos una casa de 1.5 de los verdes y no se debe tu casa es piscina tú supiste lo que es lo que es coño que huele la pámpara ¿qué más? ¿no hay villita? ¿hay agua? ¿dónde hay agua? ¿dónde hay agua? ¿dónde hay agua? ¿dónde hay agua? con mis caballos y todo y eso está listo algo bien personal hay par de billetes en juandolio para B&B ¿tú sabes? también o sea lo de juandolio es varias villas que hay en juandolio pequeña pero jefri pero entonces no yo he trabajado yo soy organizado yo no boto mi dinero pero el patrimonio tuyo entonces estamos hablando de trescientos cuatrocientos millones quinientos millones de pesos menos algo menos por ahí si vendo lo que tengo no es que yo he ganado ese dinero el valor lo que tiene ahora lo que cuesta no es que yo he ganado ese dinero no porque tú lo compraste a un precio y obviamente la plus ¿cómo es? plus valía la plus valía me ha ayudado claro aprendí la palabra ahora bueno José López mi arquitecto estamos vendiendo todo lo que tenemos para focalizar en mi proyecto en Bienes Raíces donde mi marca va a ser apartamento yo veo que un proyecto grande donde mi proyecto yo te voy a regalar el 20% Toxicro es mi inspiración yo hablé con ese muchacho él fue a mi casa él quería comprar mi casa para hacer una torre en mi casa porque mi solar es grande mi solar sale de calle a calle y él le gustó ah pero una mansión de lo que tú me estás hablando bien grande bien grande y él fue a mi casa y nos sentamos casi una hora a hablar y yo dije dentro de mí yo había hablado yo había yo conozco dos genios Romeo Santos y Toxicro ese muchacho me dijo cosas me estrella tiene un caco mira hay mucha gente que habla somos vecinos vivimos cerca ah si yo en los corales ok y yo me he convertido en un defensor de él Lola ese tipo es una máquina de trabajo ese tipo no duerme ese tipo trabaja una cosa loca una cosa loca llega a las 4 de la mañana que anda con su esposa cuidando a su esposa en un show cuidando la seguridad de todo que le anda al mago no le vaya todo el cuidado se cae ahí y llega y se levanta a las 6 de la mañana a regar las plantas con una agüita rega las plantas y los haitianos llegaron y el ingeniero llegó una locura yo soy testigo de como él trabaja los sábados cuando él está pagando ese muchacho es mi inspiración y quiero aclarar yo no soy de bulto ni de hablar de cosas pero hay una novela el general no tiene quien le escriba a mí me ha andado duro ando que yo estoy de cacarao tengo ya lo mío está ahí y todo el mundo sabe que lo mío no es bulto pero hay mucha gente que se pasa y eso que tú duraste unos años tocando gratis prácticamente claro mucho baile gratis claro como tú supiste como tú supiste no que yo lo supe pero tú me acabas de decir que tú no viste dinero cuando tú fuiste a China a Perú a Colón y aparte compromisos que se hicieron con DJ porque el que no no lee la historia la repite hay que hacer muchas cosas y yo te voy a decir algo quizás Jeffrey porque hemos visto ese fenómeno de artistas que se han buscado hasta más de lo que tú te buscaste Jeffrey claro pero el hecho de lo que tú dijiste ahorita que es súper importante yo llegaba aquí con 200 mil dólares y decía y ese apartamento dámelo bueno mira ahora mismo Manuel Jiménez me mandó unos judíos unos empresarios un solar que yo tengo en la playa casi 3 mil metros no es playa es mar reciflo ¿dónde es eso? en Las Américas 3 mil metros y ese solar anda por unos 23 24 millones pero el estadio del I6 del escogido lo van a poner de aquel lado van a ser una marina y tres hoteles a 500 metros de mí tú supiste eso solar es ahora eso solar es ahora tú puedes salir con él así a venderlo para la calle hubo un momento que yo me quedé sin liquidez que tenía que cantar para comer porque invertí porque te voy a decir algo y se lo digo a todos los artistas se lo he dicho a Omega a mí me dio mucho miedo la pobreza y yo tú vivías como con ese miedo como de que cuando se acabe todo esto y yo invertí todo mi dinero en bienes raíces y quizás descuidé mi carrera no invertí en lo que debo invertir que es mi carrera la música un disco tal canción cogí miedo entiendo cogí miedo yo soy un artista que las emisoras me han apoyado que los medios me apoyan pero yo no apoyé mi carrera con temor a fracasar porque hay un artista que no voy a mencionar el nombre que fue muy famoso que hizo muchas malas inversiones que hizo mucho dinero y hoy en día no tiene ni dinero ni viene raíces quizás tenían bombas tenían muchas cosas estaciones de gasolina pero hoy mismo no tiene lo que entonces eso me dio mucho miedo y yo invertí todo lo que yo me gané lo invertí y hubo un tiempo que tenía que tocar quizás precios tú sabes 150 200 que 1.30 que 1.80 para subsistir porque tú no es que uno tiene un nivel de vida pero gracias a mis inversiones hoy puedo decir que la música pasa hoy y yo puedo durar mil años comiendo plátano con salami que a mí me encanta el frito con salami oye uno de los fritos con salami eso es riquísimo con chuleta esa es mi comida preferida gracias a invertir mi dinero entonces en los momentos que te viste apretado nunca pensaste en vender una propiedad o tú nunca vendiste una propiedad yo no vendo bueno ahora voy a vender porque vamos a hacer 96 apartamentos 96 apartamentos ya tenemos el terreno y todo y ya tenemos los diseños y todo eso con los Cherokee no préstamos yo tengo miedo a los préstamos mucha gente me decía pero el banco te puede dar cuando yo vivía en el alma rosa yo compré mi primera casa que me la compró David Corate fue David David duró como cuatro meses con un millón de dólares en su casa bajo una cama cuando yo vine y entonces David David es una persona un galán un ser humano maravilloso fue que me dijo compre su casa compre su jipeta me dio buenos consejos y él fue que me me decía Jeff Jeff él es el que me dice Jeff tiene que invertir y él fue que pasamos un día por la avenida España me dijo mira esos aparcamentos fui compré ocho de una vez y así una casa por aquí una cosa por allá la oficina en la 27 de febrero me dijo compre su oficina no rente David me ayudó muchísimo en ese sentido cada vez que entonces que tú te ibas de gira por ahí para Estados Unidos para Europa tú traías menudo claro y yo hice un error quizás yo pude haber invertido mejor yo con un error que invertí mucho en la zona oriental yo nomás tengo dos propiedades de este lado que hoy puedo decir que fue un error pero yo no invertía pensando en negocios yo invertía para no tener el dinero en el banco porque David Cobrate me dijo un día Jeff siempre va a haber problemas y como tú tienes si un familiar se enferma tú vas a tener que resolver no tenga dinero en el banco inviértelo y yo me llevé ese consejo y gracias a Dios hoy tengo lo que necesito David Cobrate tiene que ser uno de los seres humanos mejores consejeros que yo he podido conocer en mi vida David Cobrate ha sabido poner la mano en el hombro te puedo decir que al 90% de las personas que trabajamos en Oscar fulano haga esto serio te estoy diciendo que duró un tiempo con un millón un melón mío tú sabes que David Cobrate es el consejero de Santiago Matías también pero una cosa que Santiago que tú crees yo hacer esto con eso te digo todo qué historia más maravillosa ahora en qué tú estás entonces bueno ahora le doy gracias a Dios Lola es mi luz ella me aconseja mucho me dice papá tú tienes que acercarte a los foques Lola ama a los foques pero de una manera y yo por ella me pongo a mirar yo estaba que no me acuesto sin mirar a los foques siempre miro los programas papá yo tenía miedo porque yo no sabía cómo eran los foques Alexis un amigo un colaborador me dice vamos a euforia que va a tocar Omega fuimos a euforia cuando Sammy me ve porque yo no entiendo la gente entendía de mí una percepción de que yo soy comparón cuando yo llego a euforia Sammy se vuelve loco pero yo no sabía que tú eras así qué sé yo cuánto mira yo soy amigo de los foques yo dice verdad yo los quiero conocer y él me dijo ah bueno mañana viene el sensation vamos a juntarnos para allá pues vamos arranqué para allá llegamos temprano yo ayudé hasta cargar la juca ayudé a Sammy con la juca con toda la cosa y subimos para arriba a la casa de los foques yo te la acaso yo te la acaso yo te la acaso de los foques mentira papá y le llamo en cámara mira sí yo sé que es el apartamento de él por el jacuzzi que salió y yo estoy feliz y bueno cuando Alex Ensencio ella oye canta lindo como me gusta qué sé yo qué y veo que a los foques llegó llegó rápido dime ya que es lo que ven para acá vamos para el cuarto y dije pero qué tipo más sencillo dime que es lo que ya cantate no tú vas a cantar otra vez llegó contigo empezamos a cantar y cuando yo empecé a cantar que él dice y tú tienes los códigos ahí comenzamos ese live desde que arrancamos con Alex Ensencio arrancó una vaina y me dice mañana tú tengas los foques como una energía una vaina ese tipo es raro a los foques dice yo soy raro él es raro mira música tuya ahora sí acabo de grabar una canción de Ozuna qué pena en merengue merengue pero merengue mambo con los colores qué pena lo que menos te conocen son los que más juzgan y condenan tienes el corazón lleno de rencores el odio los envenena yo sigo firme cogiéndolo con calma aunque suba la marea que Dios te multiplique lo que me desea nadie sabe lo que me ha costado hacer lo que hoy yo he hecho y llegarle donde yo le he llegado la he pasado los que me aman preocupado pero Dios tiene un plan por eso me mira y siempre ando calmado el problema siempre pongo la cara la vida me enseño que el que te ha costado dispara por más oscuro tu camino Dios siempre lo aclara tú viste que lo que ¿quién? bien Jeffrey hermano gracias qué maravillosa historia qué maravillosa historia qué inspiradora porque tú sabes que nosotros jóvenes los muchachos que están ahí detrás todo el que está viendo esto está luchando claro estando hecha para adelante tú eres un ejemplo de que uno puede seguir echando para adelante y qué bueno de verdad que tu historia sirva para nosotros para servirnos a nosotros de motivación gracias ¿verdad Jeffrey? pero cuéntale al mundo lo que hicimos para que te verificaran después que Jeffrey pues ya me verificaron es verdad es verdad me dejaste la bendición porque yo no jodo con más nadie que oye lo que te voy a decir el Jeffrey nada más le intervita a los fokers yo vine aquí porque te quiero el Jerry el Jerry gracias Jeffrey y gracias a todos ustedes también por estar en mi canal muchas bendiciones la bendición